Lo pillo a la primera No estoy acostumbrado a que lo pille Las cosas a la primera, la verdad Vale Control Vamos a mirar Hola Estel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bueno, mira El juego Si el juego dice que va así Lelecabezo Te aviso Esto va a ser raro de narices No hay otra ¿Has llamado? Aquí estoy Sé que a veces he pasado de ti Sí Siempre me alegro de oír tu voz Pero lo vamos a jugar doblado Porque hay un personaje Que dentro de la puta mierda que tal me encanta Todo en vano Imagina una sala con un póster en la pared Miramos al póster Y creemos que ese es todo nuestro mundo La sala Y ese póster La imagen es bonita Paisajes O un famoso Como en la peli esa La de la cárcel ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda La imagen depende de quién la mira Puede ser hermosa O fea Trágica O triste Casi hipnótica Pero es mentira Algo para distraernos de la verdad Nos mienten Nos mentimos No lo digo Hay un agujero Tras el póster Que lleva al mundo real Todos nos sentimos seguros En esa sala Pero a veces A veces algo sale de ahí detrás Los planos de este juego Son la polla Eso sí que lo puedo decir Aquí estoy ¿Por qué me has llamado? Hola ¿Hay alguien? Vamos a pasar rápido Típico Te cuelas En la esta de seguridad ¿Eh? Este sello Lo vi Hace mucho tiempo Lo sigo viendo En mis sueños Hola Agencia Federal De control Llevo años Buscando algo Que tenía delante De mis narices No te preocupes Que ahora vamos a ver A A nuestro A nuestro señor Que Como sigas enfadado Después de escuchar a este señor No te entiendo ¿Eh? Hola Dilo tuyo Eh Perdona Dilo tuyo Dilo tuyo Puedes decir Que vas De mi parte Si no te contratan Niño Han Non Gelbetti El trabajo Está en el aire Los encontrarás Detrás de la sauna Juma Lauta He tenido Suficientes turnos De noche sola Como para saber Que parecemos raros El conserje A ti Es una buena persona Es buena gente Ahí donde lo ves ¿Ha dicho el Betty? Ha dicho el Betty Lo ha dicho Cuando miré detrás Por primera vez Tenía 11 años Dijeron que eran Imaginaciones mías He intentado arrancarlo Desde entonces ¿Puedes ayudarme? Solo quiero ir a ese A que después de escucharlo Es como que te Te llena de alegría Es como Míralo Y eso es lo que pasa Cuando te metes LSB Me lo dijo un amigo Te he perdido un rato ¿No? Ya sabes En qué estoy pensando En mi hermano Dylan Los de la agencia Se lo llevaron Hace 17 años Señora que si quiera Bolsa Coño Mierda 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 ¿Quieres que la coja? El arma homicida ¿En serio? Si Píllala Pues adiós al póster Objetos de poder Provocan o son resultado De los SMA Sucesos mundiales alterados Intrusiones que afectan nuestra realidad Apunta Este tío que está hablando es bueno Este sale en Half-Life El arma servicio es por supuesto Un buen ejemplo de ODP Y muy Muy poderoso Parte del ADN de la agencia Componente clave del programa candidato principal Sobreviva a esa ruleta rusa Y Lo tienes ¿Y por qué? ¿Dónde estoy? Y hay Hola Buen rollo A la pipa La domo Bueno Ahora tengo un arma Pao 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 ¿Cómo? Ah vale Hazme caso En verdad no hay nada que entender Tú solamente déjate llevar Viene algo Una amenaza Un ataque El deber del director Salvar la agencia ¿Has oído ruido? Es el muerto Justo después la pirámide me ha hablado Solo era ruido Pero lo he entendido todo Y el arma está viva ¿Sabes qué? Me alegro Me alegro de haber venido Bueno pues entonces Nudo Narrativamente te hago Vale Tabulador Hay que decir Que en PC El mapa es más cómodo ¿Unos colgados? Aléjate de mi, joder Es de hecho por lo que Que guay Eh, vale, no, si La línea directa Comunicación segura Llegar a la línea directa La línea directa según el muerto Vale ¿Estás muerto? Ahora sí A ver, para lo que quisieron hacer En este juego Viene de puta madre Esas escenas Porque quedan muy bien El juego ya tiene tiempo Hostia Espérate, espérate Es que Que no me gusta Vale, perdón Tengo que ir para allá Ese sonido, si seante Me ha intentado invadir antes El His Está por todas partes En este sitio El His es tu enemigo Esas escenas ¡Vamos! Ah, y los jefes de este juego molan un montón, por cierto ¡Pah, tío! O sea, si necesitas descansar, descansa O sea, no te rayes Tengo que mudar el punto de control ¿Qué significa eso? Ayúdame a arreglarlo ¡La leche! Lo has... Lo hemos logrado Hola, ¿puedes oírme? ¿Eres de los monstruos? ¿De la agencia? ¿Sigues cuerda? ¡Pope! ¿Directora Faden? Llámame Jessie Vale, Jessie, soy Emily ¿Hay una fuerza hostil? ¿Un... gis? Me vale, ese gis ha entrado en el edificio sin que lo detectáramos Y de repente, el nombre que le doy es oficial El gis suena como una fuga de gas veneno Estamos en bloqueo total Está por todas partes Afecta a cualquiera que no tenga un are, excepto, curiosamente, a ti Eres la directora y solo con eso ya eres especial Está claro que Trench ya no ostenta el cargo Lo siento, no sé ni lo que digo Esto... Esto es demasiado para mí Trench está muerto Venga, tío Encontré su cuerpo Y el arma Le digo que parecía un suicidio El arma de servicio Y... Sé que parece una locura Pero... Se me aparece Y me dice Cosas Es difícil de entenderle Pero me dice que que llegara el punto de control Expulsa el gis Toda la sala cambió ¿Es cosa tuya? ¿Y dices que entraste durante el bloqueo antes de convertirte en directora? ¿Cómo? Aún no puedo hablarle de ti Me abrió el conserje Genial Esto es acojonante No sé qué... Mira, Jessie Tengo mil preguntas y supongo que tú tienes más aún Sí Como por ejemplo ¿Conoces a mi madre? Venga, tío Pero aún no Primero tengo que pedirte algo Si puedes purgar un punto de control A lo mejor Puedes curar a los infectados Poseídos por el gis Y si puedes Nuestras opciones se abren mucho Intenta descansar, anda Te sea leve Apenas la conozco Y ya me cae bien Es lo contrario de la agencia sin rostro A la que culpo de lo que me pasó Pero no puedo confiar en ella O mejor dicho En la agencia para la que trabaja Sí Puedo intentarlo Hablo en tu nombre, claro Lo intentaremos juntos Vale ¿Estás conmigo? Ya expulsamos al gis una vez Vamos 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 Ha muerto Creo que no No funciona El gis está demasiado dentro Arrancarlo solo los despedaza Jesse Estoy aquí Tenemos que preparar un plan Jesse No puedo purgarlos Lo he visto Había que intentarlo Gracias, directora Jesse Le diré por qué estoy aquí Vale la pena correr el riesgo Mira La agencia estuvo involucrada en un Incidente en mi ciudad natal Ordinari Hace 17 años Vinieron y ocultaron todo Llevo mucho tiempo buscando este lugar Ya es suficiente Igual he dicho demasiado Es muy pronto para hablar de Dylan y de lo demás He oído que hubo un suceso mundial alterado en Ordinari ¿Estuviste en la zona cero de pequeña? Porque fue algo gordo Yo todavía no estaba Es todo confidencial Podría buscarlo en los archivos Seguro que mi jefe, Casper Darling, sabe algo Pero ha desaparecido Yo creo que sabía O al menos sospechaba Que algo estaba a punto de ocurrir Y de Olosare Los amplificadores de resonancia hidrónica Creo que eso fue lo que nos salvó A unos pocos El director Trench sabía algo también Trench Su fantasma o lo que sea Mencionó una línea directa que debo buscar Es otro objeto de poder Igual que la pistola Un teléfono de baquelita antiguo Una línea directa entre el director y el consejo A lo mejor puede hablarte más claramente por él Trench tiene años de experiencia Tal vez sepa cómo destruir el GIS de una vez ¿Dónde está la línea directa? Está en el departamento de comunicación A través de la sala de correos Está en este sector Podemos acceder durante el bloqueo Te abriremos la puerta Vale Voy para allá Ese es el departamento de Tomasi El jefe de comunicaciones Creo que no tenía un are Era cuestión de orgullo para él Ve con cuidado Me llaman directora Pero no lo soy No tengo dotes de mando De líder ¿Qué hago aquí? Creo que ya lo sabes Sí Buscar a mi hermano Pero tengo otras razones más Creí que buscaba respuestas Pero... No las puedo entender No estoy buscando pruebas Tengo más que suficientes Da igual lo que dijeran entonces Ahora sé que existe No eran imaginaciones mías Quiero entrar en este mundo Lo que me acojona Es haberlo encontrado Solo para ver cómo el GIS lo arrasa Lo que dijeran entonces No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa No se puede ver cómo el GIS lo arrasa Así que pregunta lo que quieras No existen las preguntas estúpidas La puerta al depart... La línea directa debería estar en comunicaciones ¿De dónde sale el GIS? No lo sé Dices que el GIS estaba cuando entraste ¿Viste algo parecido en el exterior antes de llegar? No, no, solo dentro Entonces el origen es interno La casa inmemorial es un complejo Hay puertas a otras ubicaciones No sabría por dónde buscarlo Dado el contexto, es bueno Hay un bloqueo Si el GIS escapara, se acabó todo Vale que el mundo es una mierda Pero tampoco quiero que lo destruyan Eso digo yo, Emily Gracias, Emily Seguro que tendré más preguntas pronto Pues házmelas Va a ser buen día Vale Por aquí De por aquí Tengo que ir por aquí Por aquí Estoy volviendo al mismo sitio, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Shep Ah ¿Vapá? ¡Hali! Vale, no me puedo tpear a ningún sitio Ah, desde el despacho No sé si puedes escuchar Pero yo por si acaso Te saludo con la cabeza Tengo que llegar Ah, pues Oli Que sea leve entonces Bueno, no sé No, mentira Aquí hay algo ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pobreta Me pillas lejos Que si no Un ánimo sí que doy La verdad Yo a tope ahí Ah, ahí está otra vez El mensaje de bienvenida Pues ya me contarás Ya me contarás ¿Estos cristales se rompen? Sí Ah, ah Sí En España se llama jefe de estudios Y la verdad No, 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 no